Estamos en comunicación con el compañero Marcelo Ramal del Partido Política Obrera, digo bien, porque me confundo con palabra obrera, un antecedente nuestro, Política Obrera, el partido que lidera Jorge Altamira, porque hoy tienen un plenario, una asamblea nacional de trabajadores que están debatiendo acerca de un plan de lucha, bueno, por toda la situación que está pasando en la Argentina. Marcelo Ramal, ¿estamos en comunicación? Sí, sí, perfectamente. Le mando un saludo. Daniel, me llamo yo, soy Daniel de Santis, acá con Marcelo Mauro Fontenla, estamos en el programa Todos los Fuegos y te queremos preguntar ¿cuáles son los temas que están deliberando en este encuentro que están realizando en la NUS? Bueno, la asamblea realmente es un recorrido por toda la situación que vive hoy la clase trabajadora, incluso no solamente acá, en la provincia de Buenos Aires o en la capital, sino que, digamos, están conectados, asistiendo a la asamblea y expresándose en ella, compañeras y compañeros de 14 provincias. Entonces, allí se está recogiendo, por un lado, bueno, la situación de bajos salarios y de precarización laboral que afecta a muchísimos sectores de trabajadores, hablaron trabajadores del CITU de Tucumán, portuarios, trabajadores textiles, una delegación de compañeros que habló de una fábrica textil muy importante de la zona de Lugano, en la capital, con salarios de 200 pesos por hora, siendo la fábrica que produce la camiseta oficial de la Selección Nacional, que se vende probablemente un valor, ¿no es cierto?, 100 veces superior a ese. Luego, bueno, por supuesto, la situación de muchísimos núcleos de desocupados, ¿no es cierto?, que también se expresaron, y en este punto, algo que se destacó, que la lucha contra la desocupación es una lucha política, es una lucha contra el Estado. Y el desocupado, el luchador, no admite la condición, digamos, asistencial. No aceptamos la categoría de ser asistido por este Estado, sino que acá hay una lucha por derechos, por el derecho al trabajo, por un derecho al salario que cubra la caraza familiar. Y bueno, en este plano, vamos a ir, digamos, al apoyo de distintas movilizaciones y acciones de lucha que se van a dar en los próximos días y semanas. Marcelo, ¿han tratado el tema del salario básico universal, que es una propuesta de la que está hablando el gobierno? Bueno, ¿tocaron este tema? Bueno, sí, distintos compañeros se refirieron. Ocurre lo siguiente. Lo que se está discutiendo como salario básico universal ni es un salario básico ni es universal. En primer lugar, porque un proyecto de 14 o 15 mil pesos, ¿no es cierto?, es simplemente una asistencia elemental, no alcanza ni siquiera para cubrir las necesidades, digamos, alimentarias de un trabajador en un mes. Bueno, y luego se ha concebido, inclusive los que han concebido este salario, lo piensan como una especie de refuerzo para un trabajador que esté precarizado, que se encuentre en una cooperativa. El salario universal es una vieja propuesta, te voy a decir de quién, del Banco Mundial. ¿Conocida esa institución? Sí, 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 en la siguiente idea. Bueno, como el capitalismo ha producido una desocupación catastrófica que no vamos a resolver y salarios de miseria que no vamos a resolver, vamos a atender a los heridos del capitalismo con una especie de rasero de miseria general. Es decir, un ingreso básico asistencial que trate de evitar que la gente se muera de hambre o dirija un estallido social. La lucha del movimiento obrero debe ir por otra cuestión. Acá hemos discutido iniciativas que nos parecen importantes frente a la desocupación. Pensamos, por ejemplo, que el movimiento obrero y las propias organizaciones desocupadas deberían luchar por organizar una bolsa de trabajo que estuviera, digamos, bajo la dirección de organizaciones obreras y desocupadas y que ejerciera de alguna manera y que luchara por el monopolio de la representación laboral del compañero que va a entrar a trabajar defendiendo un determinado salario defendiendo las ocho horas de trabajo. Bueno, esta es una cuestión muy importante. Luego, debe existir un seguro al parado. El seguro al desocupado no es el salario universal de 14.000 pesos. Un seguro al desocupado tiene que cubrir a un compañero que está sin trabajar por un ingreso que esté relacionado con los salarios. Que tenga una relación con el salario que cubra la canasta familiar. No será todo un salario, será el 70% u 80% de él. Pero de lo contrario, estamos presentando como seguro al desocupado lo que es un estipendio asistencial. Y estamos reemplazando una política obrera por la asistencia social. Y todo esto es muy importante. También hemos discutido la cuestión de la economía popular. La llamada economía popular o economía social. Indudablemente que defendemos a todos los compañeros que a través de la autogestión, de una cooperativa, de distintas iniciativas buscan defender continuar trabajando. Buscan de alguna manera hacer valer un derecho al trabajo. Pero no constituye una salida. Hace 200 años que el movimiento obrero ya ha confirmado que la autogestión no constituye una salida. Entonces, allí donde se ha dado la autogestión, bueno, hay que convocar a los compañeros a luchar por una transformación social. Mientras exista el monopolio capitalista, el emprendimiento colectivo autogestionado soporta la competencia feroz de la gran producción. Entonces, queremos llevar a un movimiento de desocupados y de compañeros, porque también están interviniendo compañeros acá en la asamblea de distintos sectores sindicales combativos, a la comprensión de que hay que unir estas reivindicaciones en una lucha de carácter político. Cuando digo político no digo partidista, sino una lucha contra el Estado que tenga como meta llevar a los trabajadores al poder político. Este es el punto. Sí, sí, acá yo calculo que nuestra audiencia comprende cabalmente lo que estás exponiendo porque son ideas que estamos trabajando permanentemente. Sí, Marcelo, no, te escuchamos con mucho interés y continúa desarrollando las propuestas que están surgiendo de tan importante asamblea que están llevando a cabo en Lanús. Bueno, esto que te referí, digamos, son algunas cuestiones que efectivamente nos parecen muy importantes. Entendemos también y lo vamos a tomar como una de las resoluciones llevar adelante la lucha de la mujer en los barrios, la lucha por organizar a la mujer trabajadora frente a la violencia doméstica y laboral. se han expresado diferentes compañeras en este plano y luego también la importancia de la formación y capacitación política. Y en este sentido entender que un movimiento como el movimiento piquetero que ha llevado adelante y que está llevando adelante acciones de lucha tan importantes tiene que servir como como peldaño o plataforma de una conciencia política superior. Esto es muy importante porque responde en gran medida a la campaña de la derecha y oficial de que en los movimientos piqueteros, en los movimientos sociales este bueno, hay corrupción que hay dirigentes que viven de los planes de los compañeros que le cobran tal cantidad de dinero. Me parece, ¿no es cierto, Marcelo? Sí, por supuesto, digamos, es una vergüenza que se monte esta campaña por parte de quienes están robando el dinero público para subsidiar a los bancos. Es decir, acá que tanto se ataca el supuesto diezmo o aporte que se hace en las organizaciones piqueteras quienes llevan adelante esta campaña son los mismos que acepten que el Estado argentino imprima en solamente quince días un billón de pesos, es decir, un millón de millones de pesos de pesos. No para un salario universal, porque, digamos, el salario universal ha sido rechazado, pero ni para eso, ni para comedores, ni para un plan de obras públicas, no. se imprimieron un billón de pesos para sostener el valor de la deuda pública, para que la deuda pública no se derrumbe y por lo tanto no quiebren los grupos capitalistas que compraron títulos de deuda. Entonces, ¿por qué no investigan esto? Cualquier organización social, política, y hasta me animaría a decir cualquier club de barrio, busca reunir los recursos a través de sus afiliados y de sus socios. Claro. Sobre todo si no lo banca nadie. Entonces, esta es la cuestión. Ahora, ¿este es un principio básico que ha utilizado el movimiento obrero desde sus orígenes cuando formaron los primeros sindicatos? Por supuesto. Quien no apela a ese medio, bueno, deberá conseguir algún capitalista que lo banque. Claro, pero bueno, este es un movimiento de clase que están reunidos en la asamblea de Lanús, ¿no es cierto? Claro. Ahora, no lo banca el Fondo Monetario Internacional ni el Banco Mundial. Por supuesto. Ahora, luego, en el principio de la autoorganización, es muy importante entender que todo compañero debe movilizarse por su propia convicción. Es mejor pagar el precio de ser pocos de que muchos a lo mejor todavía no entiendan que para defender un comedor hay que movilizarse a convertir una movilización en una obligación administrativa. nunca. Nunca. La movilización debe estar impulsada por la convicción. Y sólo así se puede construir un movimiento de clase. Sí, eso me parece muy importante incluso yo he sido militante sindical muchos años y también a veces cuando se manejan mal las cosas no trabajamos bien en la convicción. Me parece muy importante lo que está diciendo Marcelo de la conciencia la formación política la conciencia de las compañeras y los compañeros. Bueno, Marcelo estamos llegando al final de nuestro programa nos parece muy importante las deliberaciones las resoluciones que han tomado lo de la bolsa de trabajo el seguro o sea la crítica perdón la crítica al salario básico la respuesta de la bolsa de trabajo del seguro al desempleado y las demás resoluciones te pedimos una síntesis y un saludo para nuestra audiencia Marcelo Ramal. Bueno como síntesis creo que digamos hemos hecho o estamos haciendo en pequeño cuando digo en pequeño porque bueno la asamblea es numerosa pero nunca hay que caer en la autoproclamación es simplemente digamos una fracción de compañeros que ha concurrido pero en pequeño estamos haciendo lo que pensamos debería llevar adelante todo el movimiento obrero combativo y de izquierda es decir una gran asamblea obrera donde se discuta un programa se discuta un curso de acción y una movilización común en la medida de nuestras fuerzas estamos buscando de alguna manera establecer un rumbo y llamar la atención de todos los que en este momento están discutiendo cómo avanzar o cómo desenvolver una lucha bueno nosotros desde todos los fuegos de nuestro programa coincidimos con el programa y con la línea de acción nos parece que en este momento es necesaria una gran movilización y si es posible una huelga general que bueno que enfrente y derrote a este proyecto de Fernández continuidad del de Macri Marcelo Ramal te agradecemos y mandamos un saludo a la asamblea nacional que está deliberando en Lanús será dado un abrazo grande un abrazo Marcelo chao chao adiós